Roma de Alfonso Cuarón, nominada al Oscar en 10 categorías, es una película única en el panorama del cine mexicano, así lo expresó el cineasta Armando Casas. Roma es una película única en el panorama del cine mexicano y me atrevo a decir que también internacional, es una película que además tiene el primer interés de que su director, que es un director reconocido a nivel mundial, talentoso, que viene de tener éxitos mundiales como Gravity, con el que ganó el Oscar. El también director general de Canal 22 mostró su admiración por Alfonso Cuarón por hacer de los recuerdos un filme. Él decide hacer una introspección de sí mismo, eso es muy inteligente, algo que también han hecho sus colegas, amigos también, Guillermo el Toro y Ñarrito, que sus mejores películas surgieron de una introspección. Nada es mejor que el auténtico y que cuando nosotros vemos con autenticidad nuestro entorno, nuestra vida, pues eso permea al mundo porque la condición humana es única. Enfatizó que es una cinta que puede verse en cualquier país, tiempo y entorno. Es una película que puede verse, no importa que sea los años 70's de la Ciudad de México, un episodio de comunicación, se entiende perfectamente en Polonia, donde estuvo exhibida en 50 salas, porque esa emoción que surge de la introspección de alguien sobre lo que está viviendo es universal. Es una película además notable en términos de, lo digo como cineasta, en términos del lenguaje cinemático, como diría el propio Cuarón, es decir, del lenguaje más allá del lenguaje audiovisual. Enalteció los valores que la han llevado a varias nominaciones en diferentes premios. Porque es única el que haya llegado a estas nominaciones en el Oscar y que haya ganado los premios BAFTA, Goya, el Festival de Venezuela, todos los premios más importantes del mundo y probablemente gane los más relevantes del Oscar. Es una película totalmente mexicana, totalmente mexicana, hecha en México, filmada por mexicanos, con actuaciones mexicanas y curiosamente además con actores que eran muy poco conocidos, espléndidas como Marina de Tavira o con el caso que es un fenómeno, Yalitza Parísio, porque no había hecho antes nada a esto y de hecho no es actriz o no se dedicaba a la actuación. Y entonces que haya estado, esté nominada al Oscar, es muy impresionante. Con información de Luis Galindo, Gion Verónica Torres Lizama e imágenes de José Luis Leone, Notimex.